¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Cuando tú bailas, pones a la gente con piel de gallina La más sensual, la que cree adicción como la nicotina Las putas te envidian, las perras te envidian Porque todo te combina Vente conmigo, vente pa' acá Que tu culo me fascina Baila morena, te ves tan bonita Con tu piel canela Que somos adultos, sabes lo que quiero No somos chiquillos de escuela Baila que te quiero ver Moviendo tu coleta como pez Y si terminamos en sex Mañana ya seremos sex Ahora báilame nena Camina y modela Ahora báilame lady Que tú estás tan buena Ahora báilame sexy Que no tengas pena Ahora báilame nena La música suena Ahora báilame nena Camina y modela Ahora báilame nena Que tú estás tan buena Ahora báilame sexy La música suena Ahora báilame nena La música suena Camina y modela Ahora báilame lady Que tú estás tan buena Ahora báilame sexy Que no tengas pena Ahora báilame nena La música suena La música suena